Hoy quiero dar un paso más, súper interesante y para eso quiero que vean el título de este trabajo, de este profesor Carlo Ventura, dice nada menos, ADN y reprogramación celular a través de información epigenética entregada por campos magnéticos, vibraciones sonoras y agua coherente. Quedó muy claro de qué se trata el trabajo, ya les digo es Carlo Ventura de la Universidad Molecular de Bolonia, es titular de Biología Molecular en la Universidad de Bolonia. Este trabajo es tremendamente interesante ya que lo que él quiere mostrar es, ¿Qué pasa cuando una célula madre pluripotente es expuesta a un campo electromagnético? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí viene lo interesante, según el tipo de frecuencia que le pongas a una célula madre, solo con el sonido, esa célula madre puede formar células cardíacas, puede formar músculo y puede formar neuronas. Solo con sonido puede convertirse en eso. Si se mantiene el sonido, en el caso por ejemplo de las células cardíacas, empieza a haber palpitación. Entonces, obviamente eso nos rompe un poco los esquemas en lo que se refiere a la creación. En realidad, con sonido se podría formar cualquier célula de cualquier órgano, si utilizamos una célula madre pluripotente, mejor dicho. O sea, si utilizas una de esas células, toda la gama de distintas células que puedan formarse, se las podría formar fácilmente con sonido, solo con sonido. De pronto nos dirá, ¿y qué hay con esto de la creación? Pues dicen por ahí, en principio era el verbo, tal vez el verbo era igual a una frecuencia que nosotros no comprendemos y que ha hecho generar un tipo de vida en especial. Es un tema bastante interesante, polémico, no quiero entrar en esa parte de especulación, pero sí es evidente que cuando la célula está expuesta a un campo magnético, podría convertirse en cualquier tipo de célula. Eso es lo interesante. En el aspecto electromagnético, la pregunta es, ¿influye? Ahora vamos a ir por otro lado. ¿Influye la química en frecuencias electromagnéticas? Sí, y viceversa. Y les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que nuestro cerebro tiene una longitud de onda, vibra en distintas longitudes de onda. Eso yo lo voy a explicar ahorita. Si tomas, por ejemplo, si te das una borrachera, tomas alcohol, te vas a embriagar, tu cerebro no va a estar lúcido y va a cambiar de frecuencia. Es decir, un aspecto químico ha cambiado tu aspecto electromagnético. En el fondo, la química es también una frecuencia. O sea, que por todo lado es frecuencia. Y es más, si ustedes han escuchado hablar o han leído el trabajo de Bruce Lipton, lo menciono también en una de mis charlas, él agarra igual una célula madre, la misma célula madre, la hace reproducir, así que todas las células madres eran idénticas y las ponen en distintas placas de Petri para ver cómo reaccionan ante distintos cultivos. Entonces, una placa, una célula que estaba en las placas, formó tejido graso en el otro músculo y en el otro, no me acuerdo qué era, era músculo, hueso y grasa. Con sólo haberle cambiado la parte química del cultivo. Entonces, si pensamos en determinismo genético que heredamos la parte genética, todas estas células tendrían que haberse convertido en lo mismo, pero se convirtieron en distintas cosas en función al caldo en el que estaba. Ahora, si de pronto una de esas células se enfermara, quería la medicina convencional, le daría una medicina. Pero en realidad, este Bruce Lipton te dice, lo que hay que curar es el entorno y no la célula dañada, que se daña por el entorno. En el fondo, hasta la parte química es igual una frecuencia. Ahora, hemos visto cómo los sonidos y cómo estas frecuencias influyen en la materia. Ahora, ¿qué parte tuya de tu cuerpo emite frecuencias positivas o negativas? ¿Cuál? Tu cerebro. Esta tecnología, la magnetoencefalografía, bueno, no es nada nueva, pero sí se caracteriza por ver la actividad bioeléctrica cerebral sin tocarte la cabeza, directamente como lo hace tradicionalmente la electroencefalografía. En cambio, esta se encarga de usando un magnetómetro sin tocar, como te digo, la cabeza, puede procesar información a través de los campos magnéticos que emitimos. significa que nuestros pensamientos y todo ese movimiento que tenemos en el cerebro está emitiendo un campo magnético invisible, intangible para nosotros, pero que sí es medible y cuantificable con un aparato especializado. Y si es medible y es cuantificable, significa que sí está afectando a la materia. Eso es lo interesante. Y por qué he querido mencionar que nuestros pensamientos también afectan, porque al final, al final de cuentas, nuestros pensamientos también son una frecuencia de onda. ¿Qué es lo interesante de esto? Ahorita voy a mostrar el trabajo de una persona muy conocida, no es nada nuevo lo que voy a mostrar, ya lo he mostrado en más de una charla, es el trabajo del señor Masaru Emoto, es famoso por su libro Mensajes del Agua, y él pues decía que los conceptos, la palabra y el sonido influía en la forma de los cristales del agua. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? En el caso de estos dos cristales, el concepto, hagámoslo, trae cristales hermosos, mientras que el concepto, hazlo, el concepto imperativo, trae cristales no tan lindos. Ahí nos damos cuenta, como el concepto inclusive de amor, de comunidad, el solo pensar en modo comunidad, trae más beneficios, en este caso, al agua, a los cristales del agua. Y recuerden que somos alrededor del 70% de agua. Cada vez que decimos, hagámoslo, nuestra agua interna estaría reaccionando de esta manera. Y si somos imperativos o peyorativos, también reacciona el cristal de otra manera. Y ahorita estamos viendo la parte física, no estamos viendo la parte energética como tal. Lo mismo acá, los conceptos, solo tener un concepto en la cabeza, ya que amplia la estructura del cristal de agua. Pensar en algo hermoso, o de pronto tener pensamientos donde uno está en un ambiente sucio, en un lugar sucio, solo esa conexión de conceptos hace igual que tus cristales cambien de forma. ¿Todo por qué? Porque hay una frecuencia de onda, sea conceptual, verbal, pensada como fuere, que influye en la materia. No hay que hacer mucho malabarismo para influir en la materia. Lo mismo, si tienes el concepto de paz, emites paz, hablas de paz, se mantiene esto. Pero si dices, aunque sea de broma, me das asco, te voy a matar, aunque sea de broma, igual afecta en los cristales. No solo son los conceptos, sino también la música. Miren la maravilla de cristal que se forma con la sinfonía de Mozart y lo que forma el rock pesado. Esto lo emocionó hace muchos años en una charla de contacto y decía que lo sentía mucho por los rockeros. Este tipo de música no es la más idónea, en este caso, a nivel vibracional para nosotros. Miren esto de acá. Fuente de Lourdes, un lugar muy místico, muy religioso, muy sagrado, muy espiritual. Los cristales de la Fuente de Lourdes son igual hermosos, mientras que el agua común y corriente de la ciudad de Tokio es un desastre. Ahí te das cuenta cómo un lugar igual tiene una vibración independiente o el agua de un lugar. Acá, por ejemplo, cuando tú mencionas la palabra estúpido o piensas la palabra estúpido, se genera esto. Así que si le dices al vecino estúpido, el que se arruina eres vos, porque eso se está formando en tus cristales. Y que es lo interesante, que si dices estúpido en inglés, en alemán o en español, cada uno tiene una vibración distinta, porque tal vez en unos el concepto es más peyorativo que en otros. Y es por eso también que cambia la forma. Y lo mismo con el gracias. Este cristal de gracias va a variar de manera hermosa también, dependiendo la profundidad del concepto según el idioma. Porque hay veces que en un idioma una sola palabra tiene varios significados. Pero, como les decía, lo interesante de todo esto es cómo influye una onda electromagnética, una vibración sutil inclusive, que no la percibimos todo el tiempo. Todo el tiempo. No necesitas subirte a la punta del Himalaya para meditar, para que causes un efecto. El detalle es que todo el tiempo pensamos cosas buenas y no tan buenas y eso estamos emitiendo todo el tiempo. Se ha hecho un experimento que pueden hacerlo ustedes. En un recipiente de vidrio se pone arroz, cocido, el concepto te quiero y el concepto te odio y en este caso durante 27 días el frasco que contiene el concepto te odio ya el arroz estaba en muy mal estado. A diferencia que el otro sí se mantenía. Pueden hacer la prueba si quieren en casa. Lo mismo acá, el concepto te amo, el concepto amor mejor dicho y el concepto odio. ¿Cómo afecta el concepto en los alimentos? Imagínense cómo afecta a los alimentos cuando uno está cocinando también o cuando se los está comiendo. Es por eso cuando dicen la comida es más deliciosa, lo hace con tanto amor. ¿No? Y de pronto uno empieza a entender la lógica que hay en todo lo que es esta movida frecuencial, electromagnética, vibracional, como quieran llamarla. Es bien, bien interesante. Hay frecuencias que nos armonizan también, así como el rock que puede desarmonizarnos, también hay frecuencias que nos armonizan. La música clásica es una, sonidos igual maravillosos, inspiradores, inclusive se utiliza por ejemplo cuencos tibetanos para alinearte, para entrar en una linda resonancia. Hay cosas bellas que realmente nos pueden subir la vibración y viceversa. Pero no solo el escuchar algo nos sube la vibración. ¿Qué más nos puede subir la vibración? En mi caso, un rufus. Basta con verlo para quienes amamos a los animales, se nos despierta, pues se nos derrite el corazón, te sale lo mejor de ti con un ser tan maravilloso como un rufus, bueno, al que yo considero realmente un ser maravilloso. Solo con verlo te cambia el ánimo, te cambia la vibración. Si eres un amante de los rufus y llegas a casa enojado y te recibe tu rufus feliz, te ayudó mucho. No en vano hay estudios que dicen que las personas que tienen animales viven más. No es porque el rufus sea mágico, sino porque al estar tú en constante vibración de amor por el rufus, pues te estás haciendo un bien y te estás sanando cada vez que sientes esa sensación de amor. Es por eso que los animales ayudan a la gente a vivir más o mejor o curarse inclusive. Eso es lo interesante. Ok, ahora vamos a entrar a una parte un poco más mecánica, pero sí les pido que presten mucha atención. Vamos a ver cómo funcionan las frecuencias en nuestro caso, en nuestro cerebro. Ahorita simplemente estoy dando un bosquejo en uno de los más generales. Tenemos tres cerebros, el primer cerebro que es la neocorteza, el medio o el cerebro límbico y el cerebelo, el tercer cerebro o toda esta zona se la conoce también como el cerebro reptiliano. La neocorteza, por ejemplo, es la que permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular y todo ello. Es donde se procesa la información y es la parte más nueva de nuestra evolución. En general, la corteza es la que procesa todo lo que son los sentimientos y las experiencias. Pero, para eso trabaja en contacto con lo que se llama el cerebro emocional. Ahorita voy a profundizar. Pero el cerebro emocional es el que se encarga de que, de afianzar nuestros recuerdos. cuando tú, por ejemplo, has sentido una emoción cuando has recibido tu primer beso o cuando has logrado algo que realmente te ha hecho muy feliz, eso se graba de por vida y entonces la dupla emoción más la asociación del por qué has sido feliz te da un recuerdo perdurable y lo mismo con el aspecto negativo. Justamente cuando la neocorteza y el límbico procesan juntos es donde tú puedes decir que tienes una experiencia o mejor dicho una sensación o un sentimiento en base a una experiencia a diferencia de esto del cerebelo que es tu parte subconsciente. Ahí tienes reacciones sin saber por qué mientras que aquí sí sabes por qué has podido declarar esa situación. En el caso del cerebelo cerebelo aquí se almacenan las acciones y habilidades sencillas. En una de las charlas mencionábamos que cuando somos muy niños y recién estamos aprendiendo entre no sé pues entre el año y los primeros siete cinco o siete años nuestro ahorita voy a profundizar también nuestro cerebro se encuentra en un estado de ondas zeta baja literalmente es un estado hipnótico y por qué funciona en esa fase el cerebro del niño en esta parte esta parte del cerebro del niño porque su cerebro todavía central no se ha desarrollado y no tiene capacidades de discernimiento. Entonces mientras tanto ¿qué cerebro trabaja por el niño? Este. ¿Para qué? Cosa que si aprende a caminar no lo olvide nunca más y no tenga que aprender cada día algo nuevo. Desde ese punto de vista este cerebro es muy práctico. Ya de adulto por ejemplo cuando entra en acción este cerebro cuando aprendes a manejar auto al principio tienes que razonar pero lo haces tantas veces que se pronto se vuelve algo mecánico ya manejas sin ver o tejes una chompa igual sin ver mientras ves tu novela ya lo haces de manera mecánica eso es lo interesante es por eso que cuando uno es niño y está en ese estado de zeta baja literalmente está en un estado hipnótico el niño no disierne entonces si de pronto escucha al papá diciendo lo fea que es la vida y de paso si hay emociones en el papá el niño lo va a grabar sin discernir y va a asumir eso como suyo sea por más que lo haya dicho el papá o lo haya visto en la telenovela y que sea ficción el niño lo asume bueno el cerebro del niño lo asume como una realidad y después esa parte subconsciente se activa años después cuando se enfrenta a una situación que despierte ese recuerdo por eso es importante el trato y la información que le das a un niño de esa edad porque es fundamental para su futuro es importante también mencionar que mucha mucha gente que maneja esta parte neurológica se enfoca en el límbico solo como la parte emocional pero que es lo que pasa en realidad pueden ver el trabajo de Kandan Spurt quien ha descubierto el tema de los opiáceos que cuando tú tienes una emoción feliz por ejemplo estás muy feliz tu cerebro empieza a segregar neuropéptidos y esos neuropéptidos van por tu torrente sanguíneo y se incrustan en tus células cada célula tiene miles de receptores entonces llega el neuropéptido y encaja como una llave y en el momento que el péptido encaja como una llave en la célula pueden suceder muchas cosas bioquímicas dentro de la célula tanto positivas como no tan positivas y es por eso que y en un ejemplo muy sencillo de pronto tienes una rabieta muy grande y se te suelta el estómago o te duele el estómago uno dirá lo has somatizado pero en el momento que tú tienes una emoción posiblemente no tan terrible como esa el extremo que he dado significa que esta emoción tiene un equivalente químico es decir un neuropéptido que es el que maneja la emoción de la felicidad si ese neuropéptido ha entrado por el torrente sanguíneo en realidad son muchos y se han incrustado en las células significa que cada célula siente lo que piensas entonces cuando te dicen te amo con todas las células es verdad no es para hacerte el charle si es que te ama pero es verdad no necesitas concentrarte en la octava presencia divina para hacer que todo se llegue a tu cuerpo basta que lo pienses químicamente tu cuerpo se encarga de distribuir esa sensación ese pensamiento esa emoción a cada célula entonces realmente vibras te sanas y te enfermas en cada célula ahora dependiendo del estado anímico en el que nos encontremos va a haber una frecuencia va a haber una vibración en realidad cada órgano cada célula tiene una vibración una frecuencia determinada no hay nada en nuestro cuerpo que no tenga una frecuencia determinada es más si ustedes han escuchado de la resonancia Schumann que es la frecuencia del planeta como tal estaría pues en directa relación con la frecuencia que en determinados momentos tenemos en el cerebro es decir que nuestra frecuencia se alinea a la frecuencia del planeta eso es muy interesante porque en la próxima charla voy a hablar un poquito del premio Nobel 2017 como la rotación de la tierra afecta a nuestro cronotipo estamos sincronizados con todo incluido con la resonancia del planeta ahora breve análisis que es la frecuencia cerebral beta es el estado de alerta normal es nuestro estado de vigilia normal el estado alfa es cuando física y mentalmente estamos relajados y entramos en un ligero estado meditativo el delta es un sueño ya profundo es el estado donde el cuerpo se regenera el zeta es un estado donde el consciente la mente consciente está despierta y el cuerpo está dormido y el estado gamma en realidad vendría a ser un estado de conciencia ahorita voy a profundizar también eso voy a hablar uno por uno empecemos por el estado beta es importante que entendamos que cada uno de estos estados es una frecuencia de onda en función a cómo estamos y cómo nos sentimos en el caso del estado beta hay tres tipos de estados beta uno es el bajo el medio y el alto les voy a dar un ejemplo cuando de pronto tú estás en el consultorio de un médico y estás ojeando una revista y has encontrado un artículo que te llama la atención estás en un estado posiblemente beta bajo ¿por qué? porque tienes la atención suficiente pero a su vez eres consciente del entorno sabes cuán cómodo o incómodo es el asiento escuchas posiblemente el ruido de la calle pero no lo suficiente como para desconcentrarte estás relativamente tranquilo y es por eso que prestas atención estás en un estado beta bajo pero si de pronto yo te pregunto ¿qué te parece interesante lo que has leído? a partir de ese momento tú vas a entrar a un estado beta medio porque estás empezando a asociar qué cosas te han interesado y estás empezando a sacar conclusiones y un poco a meditar la cosa y por ende tu frecuencia cambia necesita más de tu atención y por eso estás en un estado medio ¿cuál sería el estado beta de rango alto? lamentablemente este estado es en el que está la mayoría de las personas porque es un estado de estrés constante de preocupación constante de inseguridad de culpa de enojo todo el momento que estamos en este estado estamos en un beta de rango alto ¿cuál es el problema con esto? es que tu mente se enfoca con demasiada atención en el problema no te lo puedes quitar de la cabeza es realmente algo que te molesta y te perturba por más que vayas al baño sigues preocupado te sigue estresando vas a una fiesta y vos estás así histórico estás en beta alto eso es lamentable porque no puedes separar tu atención de eso ese es el problema no puedes separar tu atención y además otro problema de este estado es que no puedes aprender cuando estás en beta alto si de pronto tienes una preocupación te va a ser difícil concentrarte es obvio el beta alto se caracteriza por tener en nuestro cuerpo la reacción química que se da en el estado de huir o luchar también ya lo mencionaron en alguna charla que si te enfrentas un tigre tu cuerpo automáticamente va a reaccionar va a mandar sangre a los miembros para que o te enfrentes o escapes entonces todo lo demás puede esperar si había sangre trabajando en tu sistema digestivo eso pasa a un segundo plano hasta que huyas o venzas al tigre una de dos en el momento que te escapaste te subiste al árbol o lo bajaste al tigre vuelves a tu estado normal y ese estado de vivir o luchar que genera ciertos químicos en nuestro cuerpo vuelve a la normalidad el pequeño problema es que ese estado de vivir y luchar el buen ejemplo es este del depredador pero resulta que ahora el depredador en nuestras vidas es tu trabajo es tu suegra es tu jefe es tu ex todo aquello que te deja un estado de estrés permanente en un estado de luchar o huir no sabes si luchar por tu matrimonio o huir no entonces ese estrés hace que todos esos químicos generados en el momento de luchar o huir se mantengan de manera constante el estado de gama alto digo de beta de rango alto es bueno a corto plazo porque si de pronto te dicen mañana quiero ese trabajo te obliga a focalizarte a concentrarte y sacar así el trabajo desde ese punto de vista es bueno a corto plazo pero si estás en ese estado todos los días si todos los días tienes que entregar el trabajo para ayer te estás haciendo un gran daño ese es el gran problema con el con el estado beta de rango alto cuando estás en este estado cambia drásticamente tu percepción de la vida cambia tu estado de ánimo no puedes ser tú porque estás siendo dominado por una situación estresante y por químicos además que estresan tu cuerpo así jamás vas a poder estar en un estado de tranquilidad y como les decía la mayor parte de las personas vivimos en este estado porque estamos preocupados deprimidos estresados todo el tiempo todo el tiempo estado alfa física y ligeramente meditativo en el estado las ondas se vuelven más lentas podemos entrar y salir rápidamente de alfa ahorita les explico pero cuando hacemos una meditación mucha gente suele cerrar los ojos ¿correcto? ¿por qué hace eso? porque en el momento que cierra los ojos el 80% de la información del entorno desaparece y por ende tu sistema nervioso también reduce su actividad y es más fácil que te relajes y al dejar de ser influenciado por lo externo empiezas a ingresar a lo interno tus ondas se vuelven más lentas y tiendes a pensar y analizar menos les decía que cualquier rato podemos entrar o salir de alfa les doy el ejemplo ahorita ustedes que me están atendiendo fácilmente está en un estado de beta bajo máximo beta medio ¿ya? porque hay algo que les causa interés y es por eso que de pronto me prestan más atención que a todo pero en el momento que yo digo algo muy importante y que te hace un click ese rato entras a alfa ¿por qué? porque ese momento es en el que la información que te ha interesado se graba en tu materia gris es ese momento cuando estás atendiendo o leyendo algo y dices ajá eso era cuando dices el ajá tienes un ligero vacío en la cabeza en ese momento no piensas nada más hay un momento como que abstracto donde has entendido y eso se ha grabado es el mismo caso cuando dices vaya 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 lo has entendido y te quedas como que meditativo como que callado o cuando ves algo que realmente te mueve empiezas y dices wow no se te va a olvidar eso en ese momento has pasado estado alta y por eso lo has grabado pero en el momento que te distraes otra vez vuelves a beta bajo o a beta media en el momento que sientas este pequeño vacío en la cabeza después de haber entendido algo o escuchado o visto o leído algo que realmente te interesa has pasado un estado alfa sin creer estado z el estado z la mente consciente está despierta y el cuerpo está medio dormido o en un sueño ligero si quieres experimentar cambios de conciencia este es un estado ideal al cual acceder por ejemplo en meditación para poder acceder a este tipo de frecuencia cuando estás en estado z tienes toda la potestad para experimentar el mundo espiritual de una manera más profunda sea a través de una meditación a través de una oración lo que fuere pero la cosa es que tu mente esté despierta y el cuerpo esté dormido este es el estado favorito de los hipnoterapeutas porque ya no existe la separación entre subconsciente y consciente entonces es el lugar ideal para arreglar cosas del pasado o cosas que uno no termina de entenderlas y cuando entra un estado z deja de existir un proceso pensante y solo pasa a haber un proceso de entendimiento es por eso que mucha gente cuando está en estado de meditación z es tremendamente creativo se le ocurren las cosas que durante cinco días trató de hacerlo de manera lógica y de la nada le viene la respuesta inclusive antes de hacer la pregunta eso se consigue cuando estás en un estado z las ondas que se mueven en el cerebro en este en este sentido hace que experimentes creatividad inspiración espiritualidad lucidez transparencia una paz profunda un amor incondicional y como les digo es el ingreso al mundo de la física cuántica en el momento donde todas las posibilidades valga la redundancia son posibles y que solo van a precipitarse como se dice en el plano físico desde el punto de vista del observador ¿quién es el observador? aquella conciencia inteligencia que hace que tú medites porque llega un momento donde dejas de ser tú porque ya no hay la verborrea la lengua las palabras y todos tus pensamientos enredados que has tenido un estado de estrés del beta alto la sonda Z también están asociadas con la etapa del sueño REM que en español sería la etapa MOR movimiento ocular rápido que es cuando estás soñando ahí es donde se supone que estamos en un estado Z porque técnicamente estamos dormidos pero de alguna manera nuestra conciencia está alerta más allá que lo recuerdes o no lo recuerdes es común entrar a la zona Z cuando estás si eres adulto entre dormido y despierto pero la idea es que entres a ese estado de manera consciente y no porque te estás desmayando porque uno se pone a meditar empieza a cabezar y se duerme la idea es que no hagas eso es por eso que te recomiendan que medites alerta sin sueño y todo ello lo voy a profundizar también el estado delta es un sueño profundo muy poca actividad consciente y es donde el cuerpo se renueva es aquí donde hay un trabajo interno tremendo es por eso que cuando vas a dormir en lo posible si te vas a dormir por ejemplo a las 10 de la noche 11 que máximo hayas comido tipo 6 7 cosa que hasta la hora que te vayas a acostar y hayas digerido y tu cuerpo se encargue solo a renovarse mucha gente nos ha pasado que vas a ir a dormir y le metes pues media olla porque te dio hambre tu cuerpo se lo va a pasar digeriendo y no reconstruyéndose eso no es bueno almorzar digo cenar antes de dormir este estado es interesante este estado de ondas delta porque el cuerpo está profundamente dormido la mente entre comillas y el cuerpo se regenera en este estado están por ejemplo los bebés antes de nacer el feto está en este estado su mente está como que suspendida mientras su cuerpo se está formando eso es lo interesante y en el caso de ya cuando ya eres adulto pues tu cuerpo se está regenerando eso es bien lindo también se habla de que estos estados delta son muy propios de personas profundamente meditadoras que pueden inclusive pasar la barrera del sueño profundo y entrar en un estado ya un poco más inexplicable de conciencia unos dirán tal vez unos digan el estado de desdoblamiento entras en un estado delta tu cuerpo está absolutamente parqueado pero tu conciencia es lúcida ¿no? y ya les digo y no falta el monje tibetano huaso que está en todos los estados a la vez en todas las frecuencias a la vez y eso ya escapa un poco a nuestra inteligencia el estado delta es un estado de conciencia de un desapego absoluto a la materia realmente no eres ya materia eres simplemente un concepto una inteligencia una mente un estado de ser al cual puedes llegar a través una vez más más allá de tu evolución como tal a través del uso constante de la meditación gamma es un nivel más que todo de conciencia muy alto y de experiencias trascendentes se dice que el estado gamma está relacionado al estado de bendición gente profundamente agradecida con la vida gente con un grado espiritual muy alto o por lo menos que esté vibrando en un grado espiritual muy alto no necesita ser un monje para entrar por momentos al estado gamma ya que es un estado de agradecimiento de conciencia de transparencia de bondad y que realmente se convierte en tu día a día en sencillez en humildad en bondad porque es una forma de ser ya no es algo a lo que llegamos y salimos dependiendo de nuestra concentración muchos dicen que el estado gamma es el resultado de gente profundamente espiritual o de gente profundamente meditadora si vale el término y que el resultado de tanta meditación de tanto entendimiento hace que se refleje en una forma de vida por ende en una forma de frecuencia de onda que pasa a ser ya tu ser y no un estado porque les comento esto de las frecuencias porque ya hemos podido identificar según nuestro estado de ánimo o de nuestra actividad en que está cada frecuencia y en que deriva eso mientras más más conectado estés mientras más en un estado meditativo estés más beneficioso va a ser para ti si de pronto tienes te das cuenta que estás estresado en tu trabajo ahí es donde mucha gente te dice sabes que siéntate cinco minutos respira cierra los ojos cálmate te está diciendo en otras palabras cambia tu frecuencia cerebral deja de salir del modo huir o luchar para entrar en un modo más relajado más meditativo y te recomiendan lo ideal sería vivir en un estado meditativo más yendo un poco a la onda de la frecuencia gama uno dirá no eso es imposible no puedes estar enfocado meditativamente todo el tiempo pues si lo puedes estar y un claro ejemplo es cuando estás preocupado por algo todo el rato estás pensando en esa preocupación hasta te sueñas con la preocupación significa que si puedes hacer eso y te dicen por ahí preocuparse es es como orar por aquello que no quieres que pase preocuparse es como meditar con toda tu atención en lo que no quieres que pase entonces si puedes estar todo el tiempo en eso ahora es por eso que recomiendo altamente que entres en meditación sea como fuere sea la línea que fuere aunque no sabes cómo hacerlo pero que hace el intento hay muchas formas que es lo interesante cuando entras en un estado de meditación que el sistema nervioso simpático que en realidad no es tan simpático es el que activa justamente el mecanismo de luchar o huir y es el que se activa cuando estamos en un modo beta alto es cuando estamos estresados entonces en el momento que empiezas a meditar a respirar a calmarte y todo eso se activa el parasimpático que la función principal de este sistema es provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación mientras más a menudo hagas eso obviamente menos vas a estresar tu cuerpo y mientras menos estreses tu cuerpo menos ácido se va a poner tu cuerpo y mientras menos ácido se ponga tu cuerpo mejor te va a ir a nivel salud física y mental está de más decirte pero hay un pequeño detalle más que quiero mencionarles antes de acabar qué pasa con el corazón qué onda el corazón y la meditación siempre hablamos que el chakra del corazón la meditación qué hay con todo esto hay una conexión muy importante entre el corazón y el cerebro las funciones interoceptivas hacen referencia a aquellos estímulos o sensaciones que provienen que provienen de los órganos internos del cuerpo humano como las vísceras y que nos dan información acerca de las mismas se ha hecho un experimento en la universidad de Cambridge que decían a ver siéntate cierra los ojos apoya las manos en las rodillas cierra los ojos respira y dime si sientes los latidos de tu corazón las personas que podían sentir podían tomar decisiones mejores a diferencia de los que no sentían sus latidos y si sentimos los latidos o sea basta darte cuenta cuando estás nervioso por algo por algo en tu corazón se te sale es tan fuerte que lo sientes pero un estado de tranquilidad si llegas a sentir los latidos de tu corazón técnicamente vas a decidir mejor por qué para empezar el corazón contiene aproximadamente 40 mil neuronas y se beneficia de los estados anímicos positivos y relajados este instituto es muy interesante han hecho un experimento fundamental ellos te mencionan que el corazón y el cerebro se comunican de cuatro formas neurológica biofísica bioquímica y energética esto es lo que me interesa han hecho un experimento en el instituto Hartmann que después lo han replicado en otros institutos si ustedes entran a la página van a poder ver el experimento era que ponían a personas frente a una pantalla vacía de un monitor con un mouse para que ellos seleccionen una imagen y digo para que hagan clic en la pantalla pero había una máquina que aleatoriamente ponía una imagen entonces la persona estaba conectada a través de electrodos tanto la cabeza como del corazón a una máquina para que vean cómo reaccionaba la pantalla se ponía en blanco durante seis segundos después de manera aleatoria la computadora presentaba una imagen durante tres segundos eran imágenes o agresivas o que causaban desagrado o temor o a su vez imágenes agradables como naturaleza animalitos había dos tipos de imágenes o una vez más seis segundos en blanco tres segundos de imagen diez segundos en blanco otra vez y otros tres segundos de imagen así durante treinta imágenes que era lo interesante que cuando iba a aparecer una imagen negativa el corazón saltaba cinco segundos antes significaba que el corazón ya sabía que iba a poner aleatoriamente la computadora y lo sabía y lo reflejaba en su en su electrocardiograma por decirlo así el corazón cambiaba de frecuencia antes de que aparezca una imagen mala y recién mandaba la señal a la cabeza el cerebro procesaba y mandaba la señal por ejemplo ya que se dio al estómago entonces alguien decía esa imagen me ha llegado y lo he sentido con las vísperas pero lo ha sentido pues de manera retardada porque el corazón sabía segundos antes que imagen iba a venir cuando se trataban de imágenes negativas ya se podrán imaginar la importancia que en tu meditación te unas a tu corazón también y viceversa se supone que el campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el del cerebro y lo interesante de esto radica y es por eso que muchas líneas espirituales te dicen abre tu corazón deja fluirte con el corazón deja el raciocinio haz que el corazón hable mucha gente lo toma eso como un sentimentalismo o romanticismo pero es mucho más profundo entrar en esa conexión de mente alma de mente corazón para llevar a cabo tu vida eso es lo muy 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 interesante de esto en el momento que tú entras en meditación automáticamente todo tu cuerpo se está sincronizando y por ende también dejas que esa parte misteriosa del corazón que hace que adivine qué imágenes negativas iban a venir también de esa manera maneje tu vida hay gente que dice he tenido un tincaso me lo dijo el corazón y ese tipo de cosas que son de la sabiduría popular tiene una explicación científica puedes ayudarte a escuchar más esos consejos siempre y cuando estés relajado y no estés en modo beta rango alto sino que te des el tiempo para centrarte respirar conectarte vaciar tu cabeza y cambiar tu frecuencia ya hemos visto como una frecuencia al principio de la charla altera una célula entonces imagínate cómo un pensamiento altera toda tu salud todas tus células tu ADN una vez más entramos al mundo de la física cuántica en este sentido y otros dirían estás abriendo las puertas a la espiritualidad es un tema realmente realmente interesante así que dénse cuenta en qué estado vibracional están a lo largo del día y estas frecuencias de expansión de conciencia sólo unas cuantas vivir en agradecimiento en amor incondicional en alegría y en paz no es el resultado de haber obtenido algo es el resultado de un cambio de conciencia de un estado de conciencia si te vas a ir a la cama porque estabas estresado cansadísimo y te desmayaste no vas a tener la oportunidad de hacer una retrospección de tu día limpiar todo lo que te ha molestado aquietar tu mente entrar en un estado de conexión sea meditativo o de oración dependiendo de tu línea pero que hagas que nuevamente te vuelvas a sincronizar como organismo y que te conectes con esa fuerza superior llámala Dios o lo que fuere dependiendo de tu creencia que hace que tu corazón sea capaz de guiar tu vida sin entrar en romanticismos sólo he tocado la punta del iceberg pero que espero que haya sido lo suficiente para que despertara el interés en ustedes y puedan profundizar un poquito en el tema eso es todo por el momento y les agradezco nos vemos la próxima charla gracias